¡Para! 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 ¡Pues a la paga! ¡Pues a la paga en la misa! ¿Te ayudo, Román? Pon el azúcar. Pon el agüita. ¡Ya está! ¡Ya está! Se pone yerba, Flora. ¡No! ¡No! ¡Basta! ¡No! ¡Ya está! ¡Basta, Román! ¡Toma! ¡Dale! ¡A ver! ¡Tómate el mal! ¡Tenelo derecho que no se caiga, Román! ¡Derecho! ¿Está rico? Román. ¿Está rico el mate? ¡No! 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 ¡No vamos papá ya tiene un montón de azúcar ya está, azúcar, me metí la cuchara ya está, ya está, romancete a mate el mate, parate en la silla porque te vas a caer, parate adiós, adiós azúcar, mi amor déjate el mate ahí ahí está mmm ey, está rico el mate ah, dónde hay flor no, no, no te vas a sacar el paladar ah vamos 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 pasa 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 ponele, ponele agua no pero no se le está te ayuda ¿Te ayudo? ¿Qué dijo el gasilante? ¿Eh? ¿Qué dijo el gasilante? Coflaro, atrévete a querer lo raro Atrévete Atrévete a buscarlo No, 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 no ¿Cómo te dijo que hagas Lucho? Ey, 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 mamán Ay, tira toda la gondola ¿Ew, cómo te dijo Lucho? No se ríe No, Lucho ¿Cómo te llamabó, Marta? Ey, ¿cómo te llamabó? Nene, ¿cómo te dijo la abuela? El abuelo Cayo, ¿cómo te dijo? ¿Cómo te dijo la abuela? Abuela, Riverboy ¿Cómo te dijo la abuela? Romano ¿Cómo se hizo el abuelo Cacho? Es zurdo, gorda para mí Sí, porque... ¿Como le llamaba el abuelo Cacho? No, no te lo... No, no te lo... No, no te lo... Escuchá, mirá. ¿Cómo te dice el abuelo cacho? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice el abuelo cacho, Alcina? Con la otra manito. Gorda, igual a vos, pobre. Con la otra manito, con la otra manito, Román. Ahí, échale el abuelo cacho. Ahora, con la otra manito. No, no. No, cierva, ponen, cierva, cierva. No, 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 azúcar. No, azúcar no. Mamá, mirá lo que tengo, mirá. ¿Cómo te dice el abuelo cacho? No, ponle agua, agua, agua. Bueno, si vos le decís, le damos azúcar. ¿Cómo te dice el abuelo cacho? ¿Cómo te dice el abuelo cacho, Román? Te doy chocolate, dale. ¿Cómo te dice el abuelo cacho? No, quiero tomar mate, sé, perdón. No, no la saques, no. No, no la saques. Sí, huele la boca, ponle. Hasta la papada, todo. ¿Ya caliente? Mañana vas a ir al jardín vos, eh. Ey, Román. Románcino. Bueno, si no habla, le sacamos el mate. No, en serio. Habla, habla todo. ¿Tiene agua? Sí, bueno. ¿Tiene agua? Sí. Sí, bueno. ¿Tiene agua? ¿Cómo te dice el abuelo cacho? ¿Sabes de fuerte que el abuelo cacho te dice, Románcino? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? No puede ser tan bello. No puede ser tan bello. Bello. Me dice como te dice, Evo, ¿me dice como te llamas? No, 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 no. Evo, ¿me dice como te llamas? Sí. ¿Yané? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ahí está. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Polto. ¿Cómo te llamas? ¡¿Cómo te llamas?! ¡Macho! ¡Macho! ¡Aaah! ¡Voy para limpiar! Dale que limpia, la limpia, dale que limpia ¿Tú sabes una Marta? Hoy le dijimos cómo te llamas Marta Le di que yo Marta Y dice, ¿y cómo te llamas Marta? Y dice... ¡Listo! ¡Marta! ¡Marta! ¿Cómo te llamas? ¡Marta! ¡Marta! ¡No! ¡No! ¡Deja ahí! ¿Cómo te llamas vos? ¿Román Pisidilo? ¿Cómo? ¿Pisidilo? ¿Pisidilo? Sí, pero ¿cómo? ¿Román? No, Pito no. ¿Pisidilo? Sí, sí. ¿Pauquillo? Pero fuerte grita tu nombre, eh. Nada, Luz, me metió acá en la robolla. ¿Qué haces? Mirá, mirá. Uf, me metió por abajo en la pierna, mirá. ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Au, au, wow, wow! ¡Wow! ¿Vos saben que te agarra los pies? ¿Qué muere, qué muere? ¿Qué muere, eh? ¿Estás en la uquicina? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.